Hola a la inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal Y el día de hoy quiero mostrarte Los resultados, los dividendos Ganados que he obtenido Por Cerro Verde ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber cómo lo hice? Pues vamos con el video Bueno, he tenido una rentabilidad de 8% Por las acciones que he comprado Para que una empresa te pague dividendos Tú tienes que tener acciones Es decir, tienes que haber comprado las acciones Primero, obviamente, tienes que hacer un análisis de la acción Si es una acción del sector minero Como es el caso de Cerro Verde Tienes que ver la materia prima En este caso, que es el cobre en el canal de YouTube Todas las semanas hay un análisis del cobre y del oro también Tienes que hacer un análisis técnico y fundamental Hay que hacer el análisis de los números Si la empresa vende, cuáles son sus gastos Sus beneficios, muy importante eso Y también hacer un análisis técnico Y ver si tiene una proyección de crecimiento Y con eso tú compras tu acción ¿Cómo la compras? A través de tu sociedad agente de bolsa Entonces, la sociedad agente de bolsa Te va a girar un documento, ¿no? Tú ya sabes que cuando tú compras acciones La sociedad agente de bolsa Que en este caso es renta 4 Te va a girar un documento Que es la póliza Y acá en la póliza, pues, se ven todos los detalles ¿No? Mira Esta es la fecha que yo adquirí la acción Acá está la operativa, que es una compra Esta es mi cuenta Estas son las acciones 57 acciones de Cerro Verde Yo lo compré a 16.65 ¿Ok? 16.65 Y bueno, acá están todos los pagos Total invertido 968.64 dólares 968.64 dólares Entonces, una vez que ya tengo las acciones La empresa me va a pagar dividendos Por esas acciones Por estas 57 acciones Y acá puedes ver, pues, el documento que me envía ¿No? Me envía un documento Esta es una carta Por si acaso, mira Esta es una carta que me ha enviado ¿Sí? Le he tomado una foto No la he escaneado, nada Simplemente le he tomado una foto Llega a tu casa A tu domicilio Una carta ¿Ok? Un sobre Y dentro está la carta, ¿no? Y acá está, pues, explicado todo Mira, aquí Ya lo tengo aquí Entonces, acá dice Certificado de renta y retenciones de dividendos Y cualquier otra forma de distribución de utilidades ¿No? Ejercicio grabable del 2021 Es decir, del año pasado Yo he comprado mis acciones El año pasado ¿No? Acá está, bueno Sociedad Minera Cerro Verde Acá está mi nombre Esto lo he tapado porque es mi dirección ¿Ok? Y acá está Acá está lo que te interesa ¿No? El pago de dividendos Mira, el número de acciones El número de acciones está acá El número de acciones Son 57 acciones Ok, 57 acciones Y acá está el valor de El factor de distribución ¿De dónde sale ese factor? Bueno, está en la página de la bolsa de valores de Lima Mira, acá está en la página de la bolsa de valores de Lima Bueno, está en la página de la bolsa de valores de Lima Cuando entro a Cerro Verde Mira, acá está Últimos beneficios Últimos beneficios 1.42.83 Ese es el factor Acá está, mira Ahí está el factor Entonces Acá está 1.42.83.43 Ese es el factor ¿Qué significa eso? Que yo tengo que multiplicar Las 57 acciones que compré Que son estas Estas 57 acciones de Cerro Verde Las tengo que multiplicar por el factor Y me sale el dividendo Ahí está Me sale el dividendo 81.42 Se retiene el impuesto Es decir Ya Cavalli Cavalli es la institución Que también Pues es parte De la compra y venta de acciones Retiene el impuesto Y yo tengo un dividendo neto De 78.02 Fíjate en esto Fecha de registro Y fecha de pago Mira, acá está la fecha de registro Y acá está la fecha de pago Que también está En la página de la bolsa de valores de Lima Mira, acá está la fecha de registro Y acá está la fecha de pago Igual Ok, retrocede para que lo vayas Viendo Ok, lo ves con calma el video Ya está Listo Suficiente 8% ¿De dónde sale ese 8% que he ganado? Mira Yo he invertido Bueno, acá este cerro verde Cerro verde Acá están Los 968 dólares con 64 que he invertido Acá están las 57 acciones Yo lo compré en 16.65 dólares cada acción Si yo saco el porcentaje de ganancia Mira, acá está la ganancia 78.08 Solo en dividendos Ok 78.08 en dividendos Y mira Acá está el 8% ganado Lo puedes multiplicar tú también Y verificar que es un 8% Bueno, más de un 8% Ganado solo en dividendos Cuando compré la acción La compré el 17 17 de septiembre del 2021 Es decir Que en menos de tres meses Ya tenía el 8% ganado Así de sencillo Así de fácil Yo no he hecho absolutamente nada Yo simplemente he hecho la compra de mi acción Y ya tengo el dividendo obtenido El dividendo ganado Toda esta información También te la va a dar La sociedad agente de bolsa Con la que estés trabajando En este caso que es En mi caso es renta 4 Me va a dar pues toda una lista De todas las operaciones Que he obtenido Las ganancias que he obtenido Los dividendos que he obtenido Y también por supuesto Ahí va a figurar Los pagos que también se han hecho No tienes que hacer ningún pago Porque ya automáticamente Caballi retiene el impuesto Y tú no tienes que hacer ningún pago Es decir Que la ganancia es neta La ganancia es neta Aquí ya está la ganancia neta Ya está cobrado el impuesto Ok Ya está cobrado el impuesto Así que tu ganancia es neta No tienes que hacer ningún pago No tienes que hacer absolutamente nada Simplemente recibes el dividendo Y ya está Así de sencillo A mayor cantidad de acciones Por supuesto Mayor será el dividendo Como viste Yo no hice absolutamente nada Bueno Hice mi análisis obviamente De la acción que todos los días Pues ya sabes que en el canal de YouTube Hago análisis de diferentes acciones Del mercado nacional Y del mercado internacional Por supuesto que tienes Las proyecciones semanales Todas las semanas Hacemos la proyección semanal Hacemos la proyección del oro De la plata Del cobre también hemos hecho También del CID hemos hecho De algunos productos Bueno De todas las acciones Y por supuesto En el curso taller También se te explica Paso a paso Cómo hacer un análisis profesional Si tú quieres aprender A hacer todo esto Quieres saber Cómo hacer un análisis técnico Fundamental Quieres tener Un portafolio Por acciones listas Para empezar a invertir Clases en vivo Y asesoría personalizada Pues muy sencillo Todo eso lo vas a tener En el curso taller De bolsa de valores Aquí abajo en la descripción Está mi número de WhatsApp Para que te comuniques Directamente conmigo Y puedas llevar Este curso taller Bueno Espero que este video Te haya ayudado Te haya gustado Y si fue así Pues ya sabes Dale un me gusta No te olvides Comparte Comparte la información Con alguna persona Que quiera aprender A invertir En el mundo De la bolsa de valores Nos estamos viendo En un nuevo video Cuídate Chao chao No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides